¿Cuántas veces has pensado en decir lo que sientes, pero no te atreves? Tal vez no lo has hecho por miedo, por vergüenza o porque no serás escuchado. Algunas personas aceptan pasivamente esta situación, mientras sienten cómo pierden el respeto hacia sí mismos. Hasta que a veces llegan al límite y estallan en ira, lo que tiene consecuencias mucho peores en su entorno. Sin embargo, hay una forma de responder y de respetarse bastante más eficaz que la simple pasividad o la peligrosa agresividad, y es utilizando la asertividad. Esta es una estrategia de comunicación que ayuda a expresar lo que pensamos y sentimos sin agredir a los demás. ¿Por qué es importante en nuestra vida? Te lo decimos aquí, en Diálogos en Confianza.